La Biblioteca del Congreso Nacional realizó este martes 15 de enero de 2013 el seminario Reforma a la Reforma Procesal Penal, que reunió a parlamentarios, abogados y público en general en Valparaíso. El evento fue inaugurado por el director de la BCN, Alfonso Pérez Guiñes, y la senadora Soledad Alvear, impulsora de la Reforma al Sistema Judicial, cuando ocupó el cargo de ministra de Justicia entre 1994 y 1999. Este evento se enmarca en un ciclo de integración desarrollado mediante mesas de análisis que han ejecutado la Biblioteca del Congreso, con centros de estudios y expertos nacionales desde el año 2011, en materias relevantes de la Agenda Legislativa chilena. De esta forma se ha potenciado el conocimiento de primera fuente en proyectos de ley, que son muy importantes para el devenir del país, y el trabajo de los funcionarios de la Biblioteca y el Congreso Nacional en su conjunto. Creo que estamos frente a un tema que nuevamente debiéramos abordarlo como una política de Estado, que pudiese concitar realmente las voluntades de todos, que pudiese discutirse serenamente en el Parlamento si van a llegar reformas legales, tener cuidado en qué momento hacerlo. En síntesis pienso que las debilidades actuales del sistema, que las hay, por cierto, reciben mayoritariamente las descoordinaciones y la tendencia de los diversos órganos a actuar de acuerdo a sus lógicas propias. Los expertos de la Biblioteca del Congreso, Juan Pablo Cavada y Guillermo Fernández, entregaron antecedentes de contexto a la discusión, la que fue desarrollada por los abogados y académicos Raúl Tabolari, Jorge Bofil y Paula Vial. De esta manera, la BCN busca contribuir al debate nacional y apoyar el proceso legislativo.